¡Gracias! Queremos retomar nuevamente el tema que estamos hablando acerca de cómo orar por nuestros hijos y recuérdense que en la segunda parte estamos gozosos. Perdón que el día de ayer no les pude compartir muchas experiencias que tuvimos en nuestra convención regional de la Iglesia de Dios. Pero bendigo saludos cordiales a todos mis amigos y hermanos, sobre todo nuestros hermanos que nos recibieron con los brazos abiertos en el estado de Idaho, Nampa. Para todos los que siempre están ahí fielmente y recibí sus saludos. En verdad que es un gozo para mí el poder tener esas experiencias con mis hermanos. Y gracias hermanos por el buen recibimiento en donde quiera que se encuentre en cualquier país también. Gracias hermanos por su fiel sintonía y por su apoyo con las oraciones también. Recuerden mi pastor Noé Solís también les manda saludos. Él es pastor de la gloriosa Iglesia de Dios aquí en Oxnard, en Beckerfield y está trabajando en diferentes áreas para la gloria y honra del Señor. Así que mis amados hermanos queremos enfocarnos nuevamente en lo que estamos trayendo acerca de la consejería familiar, acerca de cómo nosotros poder orar por nuestros hijos, cómo poder restaurar la autoridad en el hogar. Y son temas importantes que debemos de poner mucha atención cuando las escrituras nos hablan y nos exhortan que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad y como individuos y cada uno tenemos esa responsabilidad de orar unos por otros. Pero sobre todo tener cuidado de los nuestros que son nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, verdad. La familia siempre ha sido prioridad también para Dios. Así que mi amado amigo, mi hermano, no le cambie. Búsquenos en www.leglesia10.es y ya estamos en vivo. Ahí va a poder sintonizarnos, va a conocernos también y gloria a Dios va a mirar qué es lo que hacemos, qué es lo que predicamos, qué es lo que creemos. Y déjeme decirle, más que nada creemos lo que la palabra santa, bendita de Dios es lo que nos dice y es lo que nosotros tomamos y compartimos con mucho amor y gozo. Así que mi amado amigo, ya que está ahí, vamos a orar para iniciar en esta tarde. Recuerda que el tiempo avanza rápidamente, pero queremos pedirle siempre a Dios que Él sea guiándonos en todo lo que vamos a hacer. Amantísimo Dios Señor nuestro, gracias Padre, le damos por la vida y por todos nuestros amigos, nuestros hermanos que ya están, Señor, esperando su palabra para poder, Señor amado, recibirla con mucho gozo en el corazón. Pedimos, Señor, que usted santifique, bendiga, Padre, nuestro ser y que usted pueda, Señor, hablar a través de su palabra. Gracias le damos por su amor y su gran misericordia en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Así que mis amigos, sigámonos, el día de ayer partíamos de un punto donde hablábamos acerca de cómo nosotros poder orar por nuestros hijos, de qué manera nosotros podemos siempre pedirle a Dios, verdad, como lo hacía Job. Leíamos la escritura de Job capítulo 1, versículo del 1 al 5, donde declara la Biblia que Job todos los días, todas las mañanas dice que él venía delante de Dios y presentaba holocaustos a Dios y él se presentaba de una manera correcta cuando él hacía oración por todos sus hijos. De la misma manera, para aquel padre piadoso colocarse en el frente de la batalla en oración por sus hijos, conforme leíamos esta escritura, que era algo cotidiano. Y en ese momento Job no solo intercedió por sus hijos, sino que también confesaba los pecados de ellos. ¿Será esta nuestra manera para nosotros, verdad, orar por nuestros hijos? Y retomando lo que hemos hablado, verdad, hemos muchas veces fallado en la manera de que nosotros oramos. Lo que nosotros oramos a veces son solamente delante del Señor quejas acerca de nuestros hijos y tenemos entonces que dar un giro. Si estamos en esa parte batallando, estamos fallando en esa área, tenemos que dar un giro de 180 grados y cambiar nuestras quejas por verdaderas oraciones. Pero hay algunos elementos que debemos considerar si es que queremos que nuestras oraciones sean oídas por el Dios a quien al igual que Job tememos y servimos. Recuerden, Job era temeroso de Dios. Así nosotros, de esa misma manera, tenemos que tener un temor a Dios, un temor de obediencia, un temor también para poder servirle con toda honestidad y sinceramente. Y antes de colocarnos al frente, debemos remover obstáculos como la decepción, la ira y la falta de perdón. Muchas veces en las familias está faltando lo que es el perdón. Cuando nuestros hijos nos fallan, nosotros a veces tomamos algo que no podemos nosotros perdonar tan fácilmente. Y vamos a hablar acerca de estos obstáculos que tenemos nosotros que remover. Sí, mis amados hermanos, mis amigos, tenemos que ser sinceros. Hemos sido decepcionados por nuestros hijos cuando vemos en ellos actitudes y valores que no les hemos enseñado. Cuando vamos a poner unos ejemplos, cuando nos decepcionamos de nuestros hijos, cuando nos traen malas calificaciones, es uno de los ejemplos. Y cuando nos llaman de la escuela, ya sea del colegio, para decirnos que nuestro hijo o hija se metieron en graves problemas, ¿verdad? O en serios problemas, o cuando se apartan de Dios. Y creo que esta es la decepción más difícil de superar, cuando nuestros hijos se apartan de Dios y no quieren saber absolutamente nada de las cosas de Dios. Como padres, tenemos altas expectativas para nuestros hijos y eso es bueno. Pero al mismo tiempo puede convertirse en un arma de doble filo. Como padres, debemos entender que nuestros hijos tienen su propia personalidad y, por lo tanto, no pueden ser ni como papá ni como mamá. Así que tampoco debemos esperar y alimentar las esperanzas de que ellos tengan la misma vocación y profesión que nosotros, sus padres, tenemos o deseamos, ¿verdad? Ellos no pueden ser como nosotros, ellos tienen que tener su propia personalidad. Y hablando o refiriéndonos a los hijos en esta parte, como hijos, hablando hacia los hijos, ¿verdad? Ahora, hijos, a ustedes les digo que no tienen que ser, en cuanto a su carrera profesional, lo mismo que sus padres. Pero sí les aconsejo que sean lo que ellos son como hombres y mujeres de Dios. Que puedan ellos imitar esa fe que ellos tienen como padres en el servicio al Señor, en la adoración a Dios. Y es muy importante que nuestros hijos puedan imitar nuestra manera de caminar en el Señor. Pero no, no, este, a veces queremos nosotros que nuestros hijos sean abogados, que nuestros hijos sean doctores, que nuestros hijos sean, que ejercen una carrera o que opten por tener una carrera, ¿verdad? Que nosotros deseábamos, pero no lo pudimos lograr. Así que deje que su hijo tome esa parte para que él pueda sentirse satisfecho con sí mismo. Hijos, hablando nuevamente a los hijos, ¿verdad? Imiten su fe, sobre todo. Imiten la fe de sus padres. Imiten su amor, su dedicación, su servicio incondicional para el avance del reino. Tenemos también que recordarle a nuestros hijos que pueden, que ellos tengan esa voluntad de ser dismadores, de ser ofrendadores, o sea, que ofrenden en todo para que puedan ellos hacerlo con gozo. Y hay una escritura que en esta parte quiero compartirles cuando la Biblia habla en el libro de, aleluya, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, quiero compartírselos en esta hora. Dice la hermosa escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al lado alegre. Quiere decir que Dios siempre va a bendecir a aquel que está dispuesto a honrar lo que Dios honra, que es, aparte de la obediencia, la dedicación que uno como padre pueda dejarle como herencia a nuestros hijos, que ellos puedan seguir, que pueden imitar la fe, el amor, el servicio al Señor. Porque no podemos nosotros mantenernos satisfechos cuando no estamos haciendo nada en la obra del Señor. No podemos ser intercesores eficaces a favor de nuestros hijos si andamos en nuestro corazón teniendo resentimiento, teniendo ira por su malcrianza, por sus actos de desobediencia. Cuando la decepción, la ira y la falta de perdón se asoman, es cuando como padres debemos acercarnos, como dice en el libro de Hebreos, capítulo, vamos a compartirlo en esta parte, Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos un pontífice que no pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas sentado de todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuevamente dice, voy a compartirles en el versículo 16, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Ahí podremos dejar todas nuestras heridas y decepciones a los pies de Cristo. Padres, nosotros como padres necesitamos precisamente la gracia de Dios. No olvidemos que es por su gracia que nosotros hemos llegado a ser padres. Por tanto, los conflictos, las dificultades, las desilusiones, las decepciones, los engaños y todo lo que nos ocasiona su sufrimiento, nuestros hijos y sus actitudes deben de ser dejadas precisamente ante el trono de la gracia de Dios. Porque ahí está nuestra respuesta, ahí está el socorro, ahí está nuestro auxilio. Y persistir en lo mismo es tratar de buscar o salir de una encrucijada. ¿Qué remediamos nosotros con sentirnos o tener esos sentimientos de decepción, de estar enojados con nuestros hijos? Sin embargo, ganaremos mucho sin lugar de ceremoniarlos, cosa que les fastidia a los muchachos. Si usted viene y quiere solamente estar exhortando, pero usted no está dando también lo que el joven o la joven o el hijo, no importando la edad que tenga, quiere recibir, usted solamente va a estar ahí fracasando. ¿Por qué? Porque usted no está poniendo tampoco todas las cosas que tienen que ser en el Señor. Así que nada vamos a ganar, pero sí ganaremos cuando nosotros vengamos y nos postremos de rodillas y alzamos nuestra mirada al cielo, intercedemos por ellos. Así como lo hizo Job, al igual que Job decimos, Señor, purifica a mis hijos, porque quizás ellos hayan pecado contra ti y renegado de ti en su corazón. Y por lo tanto, mi querido padre, madre, como dice la Biblia, si estás presentando tu ofrenda, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el libro de Mateo, Mateo capítulo 5, versículo, me parece que es el versículo 23 y 24, cuando dice la Escritura, por tanto, si trajeras tu presente al altar y ahí te recordarás de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y ve y vuélvete primero en amistad con tu hermano. Y entonces ven y ofrece tu presente. Quiere decir que nosotros vamos a orar de una manera conforme la Biblia nos enseña, cuando dice, por tanto, si trajeras tu presente y al altar y ahí te acordarás de que tu hijo, ahí vamos a poner esta parte de que tu hijo, tu hija, tiene algo contra ti o tú contra él. Deja ahí tu ofrenda delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hijo, con tu hija, y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Y ese es el aspecto más práctico de cómo orar por nuestros hijos. Recordémonos que estamos al frente de la batalla y debemos orar por sus amistades también. Y este es el punto que queremos tocar cuando muchas veces hablamos de los amigos de nuestros hijos. Parece que nos llena de preocupación y no queremos que nuestros hijos se sigan manteniendo en esa relación con sus amistades, ¿verdad? Pero hay un dicho que muchas veces escuché de personas ya adultas, personas ya mayores, ¿verdad? Dice, ¿con quién andas? Dime, ¿con quién andas? Y te diré quién eres. Y esto es verdad. Y fíjese que los psicólogos han llegado a la conclusión de que nadie tiene mayor influencia, ya sea positiva o negativa, en adolescentes como sus propios compañeros de estudio o trabajo. Y esto es aquí lo que nosotros tenemos que pensar y saber. Así que en el campo de la batalla debemos orar para que nuestros hijos busquen y se rodeen por amigos correctos. Se ha comprobado que la primera experiencia que vienen siendo los vicios como droga, sexo, alcohol, cigarrillo, robo, acto de violencia, etc. Vienen por vía de su mejor amigo. Por lo tanto, debemos de enfocar nuestras oraciones de tal manera que evitemos orar inadecuadamente. No sé si me explico, si usted está comprendiendo lo que estamos compartiendo. Por lo general, en nuestras oraciones pedimos para que los malos amigos se alejen de nuestros hijos. Y ha pasado, en vez de que, a veces hasta por nuestros vecinos decimos, Señor, aleje a este vecino de aquí. No, sino que tenemos que orar para que ellos vengan al conocimiento también del Señor. Amén. Tenemos con nosotros una gran responsabilidad. Más bien debemos orar para que ese amigo, ese jovencito, sea tocado por Cristo. Porque recuerden, es un alma. Es un alma necesitada también. Así que, como lo dice la Biblia, que se hagan plegarias, que se hagan oraciones, que se hagan súplicas y acciones de gracia por todo. Y eso es bueno y agradable a Dios. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Pero lo vamos a estar compartiendo el día de mañana. Primeramente, Dios, vamos a estar nos enfocando en esta parte. Padres, fijémonos en el énfasis de este versículo. No es orar por orar. Se mencionan tres cosas. Y el día de mañana vamos a dar la definición, lo que habla la Escritura, que son las plegarias, las oraciones y las súplicas y acciones de gracia. Quiere decir que entonces vamos a mirar en el énfasis del versículo que acabamos de compartir, lo que la plegaria significa, lo que las oraciones, qué es lo que el resultado también, lo que queremos nosotros lograr. Y lo que son las súplicas y acciones de gracia. Esas definiciones las vamos a estar escuchando el día de mañana. Así que le invito a mi amado amigo, mi hermano, que usted no se canse de orar. No se canse de pedirle a Dios que él sea quien habite en el corazón de su hijo, quien habite en el hogar. Recuérdense que el hogar es lo más importante que tenemos nosotros como padres, como seres humanos. Cuando ya tenemos un hogar, estamos nosotros clasificados como familia, estamos ya siendo observados por el Señor. Todos los movimientos que se hacen en el hogar, el Señor los está mirando, los está tomando en cuenta. Así que mi amado hermano, no se olvide que Dios es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así que si Dios pidió obediencia en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder lograr ser obedientes delante del Señor? No basta solamente con presentar a nuestros hijos y oír al templo cada domingo, cada viernes, porque a veces nos volvemos domingueros y solamente llegamos, ya hasta casi que se va a terminar el culto o el servicio. Llegamos al servicio y todavía llegamos a platicar y no nos edificamos con la palabra del Señor. ¿A dónde estamos llevando a nuestros hijos? ¿Qué queremos? ¿Que nuestros hijos sean de bien o que solamente sean tropiezo para la sociedad o para la iglesia, para los que se congregan? Porque recuérdese, lo que usted hace, ellos también lo están imitando a usted. Así que si usted tiene una fe en el Señor, procure que sus hijos sigan en esa fe. Así que mis amados amigos y hermanos, tenemos una gran tarea. Nosotros como hijos de Dios, sabemos y reconocemos en el tiempo en el que estamos, tiempos peligrosos, tiempos de gran necesidad. ¿Cuántos jóvenes se encuentran allá afuera? ¿Cuántas jovencitas se encuentran perdidas también? ¿Por qué? Porque no hay quien se preocupe por ellos. No hay una oración de un padre o de una madre porque nunca hay tiempo. O si lo hay, estamos en otras áreas donde no debemos estar perdiendo el tiempo. Así que mis amados amigos, mis hermanos, no deje que el mundo robe lo que Dios le ha dado como herencia. No permita. Tenemos que orar. Y parece que es repetitivo, pero la oración tiene que ser una oración eficaz. Una oración donde toquemos el corazón de Dios y Dios pueda ministrar las necesidades. Así que los dejo en esta hora, mis amados amigos, mis hermanos. Vamos a orar para salir de este subprograma Transformando Vida. Recuerden la línea de oración, área 805-205-4533. Área 805-205-4533. Visítenos en el 1671 de la calle en Beacon Place aquí en Oxnard. Así que para más información, llámenos, área 805-205-4533. Y estamos ahí en www.laiglesiadius.us. Búsquenos a través del Facebook, del YouTube, como Radio Transformando Vidas, su amiga y servidora, Griselda Espinosa. Así que vamos a orar para ser despedidos. Gracias, Padre. Le damos por su precioso mensaje, Señor, que trae a nuestra vida. Por esa enseñanza, Padre Eterno, para ser mejores cada día como padres, como hermanos, como seres humanos. Gracias, Señor. Ayúdenos a ser cada día mejores. En el nombre maravilloso de Jesús, bendiga, Señor, a aquellos padres que están batallando también, Señor. A aquellos que no conocen, Señor, a aquellos que desean un apoyo, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias le damos por la bendición de su palabra en nuestra vida. Amén. El Señor les bendiga. Así que, mis amados hermanos, hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.